Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Pritches. Autorizado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Accede al terminal de envíos! ¡No hice! ¡Autorizado! ¡Armas detectadas! ¡Las armas se bloqueó! ¡Has venido! El montañero me acaba de avisar El tratamiento que receté no funciona. Hay que darse prisa. Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves. Pero ya es tarde para eso. Una infección así a estas alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones. Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales. O incluso la muerte cerebral. Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora y el terminal remoto médico al montañero. Si los conectas por medio de la red viral, usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente y proporcionarle un tratamiento. Gracias al terminal podrán transmitirme su código genético, con el que formularé una vacuna para el ADN. Sí. Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos. Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación. Huelga decir que... Estos equipos son delicados. Hagas lo que hagas, no rompas nada. Ah, y... Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.